Un saludo a la gente, a nuestros hermanos en Brasil. Bueno, Renato, yo tengo 50 años y realmente desde que crecí, Venezuela siempre fue un país muy próspero, siempre nuestros anaqueles estaban llenos, ¿verdad? El boom petrolero, los precios del petróleo se habían mantenido, no habían esas diferencias ideológicas entre los políticos que nos gobiernan ahora y nuestros proveedores económicos, porque somos una nación dependiente que no ha podido diversificar la industria petrolera. Entonces, somos exportadores de materia prima, pero no producimos, no producimos, o sea, compramos todo lo que producimos y las políticas de reducción de importaciones se han vuelto para atrás. Entonces, realmente, Renato, es un momento de verdad, digamos, histórico en lo que corresponde a la debilidad de nuestra moneda y a la fuerza para poder restablecer el valor de uso y el valor de cambio. Tú trabajas acá con venda de libros, ¿no es verdad? Y es un comercio muy especial, que trabaja con gente que lee. ¿Cómo esas personas tienen percibido la situación? Bueno, tú sabes que el lector es una persona que de por sí es pensante, se separa de la masa y es muy crítico. Casi todos los lectores, bueno, coincidimos en críticas muy severas al gobierno, aunque la idea no era mala. La idea al principio con el comandante Chávez no era mala. Pero a medida que transcurrieron los hechos y que el presidente Maduro trató también de tomar las riendas de la situación, pero pensamos que se le ha ido de las manos, pues, ¿entiendes? Se le ha ido de las manos la situación. Primero, porque históricamente los comerciantes de este país, tengo que decirlo, nunca han querido al pueblo realmente. O sea, yo entiendo que hay un interés del capital, su interés personal, su interés propio, pero uno que es estudioso de la historia, Renato, uno se da cuenta de que por lo menos en Estados Unidos la burguesía es patriota, la burguesía quiere a su país dentro de todo. Entonces eso le da un valor más intrínseco, le da otra cara a la moneda. Pero acá, en Venezuela, la burguesía siempre ha despreciado al pueblo, nunca le ha interesado el pueblo y está aprovechando esta coyuntura y esta llamada guerra económica que a nosotros ya no nos cuadra ese término, porque si tú tienes el poder, como en el caso del presidente Maduro, tienes que ejercerlo, tienes que controlar los precios. No puede ser que todos los lunes haya una lista de precios nuevos, no puede ser que todos los lunes aumenten todo lo de la cesta básica, cómo hacen los niños para tomar la leche, cómo hacen los ancianos para conseguir las medicinas, cómo hacen las amas de casa para poder administrar los hogares. Si todas las semanas suben los precios de todos los productos, desde cosas tan... que uno ni se lo imaginaría, que un paquete de sal, que nosotros tenemos salinas, Venezuela es casi una isla, tenemos más de 900 kilómetros de costa, o sea, se imagina la cantidad de sal que nosotros podemos tener y que un paquete, un kilo de sal cueste más de 5.000 bolívares. Entonces, Renato, haciendo una memoria breve de mi infancia, como te comentaba, tras bastidores, que éramos los niños ricos del vecindario en América Latina, no te preocupes. Y ahora todo esto para nosotros ha sido una gran escuela, pues, porque hemos aprendido a no derrochar. Aquí hacíamos una comida un día y la botábamos. Ese arroz es de ayer, vamos a hacer otro arroz hoy. Ahora hemos comprendido que, así como la economía maneja conceptos como lo que es el concepto de que todos los bienes son escasos, parece mentira, pero uno, en el concepto de la Venezuela abundante, uno no se imaginaba que uno tendría que luchar tanto un paquete de arroz, un paquete de pasta, un kilo de azúcar, un kilo de café. Tenemos toda esa conjuntura de dificultades económicas, ¿verdad? Pero ahora Venezuela también tiene una dificultad global, que hay una ameaza de ataque de los Estados Unidos acá, de hacer una guerra acá. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, yo creo que eso es, digamos, algo que está planteado desde que el presidente Obama nos declaró como una amenaza permanente en el gobierno pasado antes que el presidente Trump llegara al poder. Trump ha seguido esa línea conjunto a las corporaciones norteamericanas, han estado aplicando un bloqueo económico, sancionando a todas aquellas compañías que quieran hacer negocios con Venezuela y congelando algunos pasivos y activos de nuestras principales empresas petroleras que tienen cuentas en Estados Unidos. Ahora, este, desde el 2007 ellos están buscando la manera de 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 que las condiciones se den para ellos este tomar digamos la punta de la lanza para una invasión. ¿Y tú crees que hoy esto está cerca de acontecer? Yo creo que está cerca pero los han parado que tenemos dos socios principales que nos que nos están apoyando como en el caso de China y de Rusia que tienen mucha fuerza en el concierto mundial y que Estados Unidos los considera pues que tienen sus intereses acá también y que de alguna otra manera estarían tocando susceptibilidades de los rusos y de los chinos. ¿Tú eres contra la guerra? Sí, sí, yo creo que ¿Y qué te parece Guaidó llamar así como presidente? Me parece que la oposición es muy culpable de todo este desastre porque siempre se anota de las maneras menos legal y menos constitucional posible. Guairov no puede autoproclamarse autoproclamarse presidente interino eso no es constitucional a pesar de que nosotros estemos desesperados por una salida por una salida política a toda esta crisis lo de Guairov es un disparate es algo que no tiene un piso este legal y tampoco Guairov tiene una conexión con el pueblo que pueda ejercer una influencia sino Guairov es una pieza de la oligarquía gracias hermanito bueno un gran saludo a todos nuestros hermanos gracias 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 a todos gracias a todos